Me llamo Francisco Rodríguez Correosa. El inspector Mario me llevó para el viso. Me tuvieron 25 días allí. Te juego con mi hermano. ¿Y te curaron la piel como la tenía? A ver, muéstrame a ver cómo está la piel. Mira cómo está la piel. Miren cómo está toda la piel, de Lleguín irritada, es todo el cuerpo que él lo tiene. Yo vine a ver a la doctora por otra. Yo te voy a llamar la doctora ahora mismo. Ve acá y ya puedes entrar con facilidad y todo, no hay problema para entrar ni nada aquí. No, me tiene prohibido entrar. Me tiene prohibido entrar. Me tiene prohibido entrar. Dice que si me voy a pasar aquí, le voy a meter para Amazonas, para Havana. ¿A quién tú haces responsable de lo que te pueda pasar a ti? Mario. A Mario. Ese es el represor Mario, ¿no? Sí, el represor Mario. Dime Francisco. Ahora, el recién Mario dijo que si volví a venir aquí arriba, que si volví a venir a buscar dinero, que si volví a venir a comer comida, me iba a desaparecer del mapa. Está bien, hermano. Y tú, ¿qué respuesta vas a dar a eso? ¿Vas a continuar viniendo o vas a dejar de venir? Bueno, vamos a ver lo que sucede, cómo se pone esta gente. Ya, pero cada vez que tengas un chance vas a entrar a alimentarte, ¿verdad? No te gusta que voy a venir aquí. Sí.